Soy viajera. Yo soy viajera. No soy bajo. Yo no soy bajo. Eres alta. Tú eres alta. No eres delgado. Tú no eres delgado. Es guapo. Él es guapo. Es coreano. Él es coreano. Es estudiante. Él es estudiante. Ella es estudiante. No somos profesores. Nosotros no somos profesores. Sois amables. Vosotros sois amables. Vosotras sois amables. Son guapos. Ellos son guapos. Son inteligentes. Ellos son inteligentes. Ellas son inteligentes. No son altas. Ellas no son altas. Yo soy viajera. Yo no soy bajo. Tú eres alta. Tú no eres delgado. Él es guapo. Él es coreano. Él es estudiante. Ella es estudiante. Nosotros no somos profesores. Vosotros sois amables. Vosotras sois amables. Ellos son guapos. Ellos son inteligentes. Ellas son inteligentes. Ellas no son altas.